Ah, habrá que estar atento Le pegó Minaglia A Senjo en las alturas, media vuelta de Melo Melo y A Senjo, Melo y A Senjo, A Senjo y el gol 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 de Chicago Mauricio A Senjo Combinó con Melo, penetró el área Lo puso contra un palo Arriba el Torito, 1 a 0 Minuto 13 El Torito gana en rodeo ajeno A Freya la está liberando para que vaya El ataque Canto Y Canto la toca para Mazur Y Mazur que la combina por la izquierda para Freya Centro de Freya, centro de Freya Para el empate, Tolosa, gol 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 de Ferro Tolosa Media vuelta fatal Asprea recién entró Participó del gol Sacó al centro Media vuelta Y Tolosa en 17 minutos casi De la parte final Marcan el empate Verde el empate en el bajo Lo más fácil es decir que Lo más fácil es decir que